Hola amigos, hoy vamos a hacer una piñata de corazón. Vamos a ocupar tres globos. Los dos de arriba van a ir al mismo tamaño y la que va abajo queda ligeramente más pequeño. Estos dos que van arriba los vamos a acomodar. Los vamos a unir con un diurex. Estos los unimos. Que nos queden parejitos. A ver si ponemos diurex en uno. Y pegamos. Y nos quedan así. Y este va a ir en medio. Ya que colocamos los nudos en el mismo sentido, ahora los vamos a pegar. Así nos queda. Y ahora lo que tenemos que hacer es, esto en medio lo vamos a rellenar con papel. Un pedazo de periódico lo vamos a rellenar de engrudo. Lo bañamos en engrudo. Y ahora sí nos puede servir para ir rellenando esta parte. Entonces vamos por partes. Ya rellenamos esto que es el centro. Entonces ahora sí ponemos una tira de periódico. Vamos cubriendo esta parte. Primero hacemos este lado. Que va a ser el centro. Ahorita ya tenemos cubierta esta parte, el relleno del centro, esta parte. Y podemos continuar poniéndole el periódico en todo esto. Y vamos a esperar a que se seque. Ya que esté bien seca, ahora sí le vamos a dar vuelta para hacer el otro lado que nos falta. Igual aquí no es necesario mucho relleno por acá porque podemos poner las tiras largas. Y nosotros darle la forma. Esto sí va a ir recto. Vamos a ver las siguientes fotos para ver cómo queda terminado ya nuestro corazón. Bolita de nieve. Qué frío se siente. Quiero divertirme ahora Cuánto tiempo a tu llegada No me quedaré parada En este lugar Quiero disfrutar Ver lo bello que decoras Un paisaje hermoso Blanco tu rebos Que cubre toda la flora Un muñeco haré Yo lo moldearé Y me llenaré De gozo Gozozo hermoso Gozozo hermoso Gozozo hermoso Bueno y no se pierdan Nuestra próxima piñata Que estamos preparando para ustedes Que es Nada más y nada menos Que el hombre araña Estén pendientes para ver cómo lo terminamos Lo malo que no se pierdan Peroắn